Posiblemente el hidromiel es la primera bebida alcohólica consumida por el hombre, anterior al vino y la precursora de la cerveza. Es una bebida fermentada a base de miel y agua y su uso fue muy difundido entre los pueblos. El hidromiel es rico en minerales, proteínas, vitaminas y azúcares, los cuales son muy buenos para la salud. También es una de las bebidas probióticas más antiguas del mundo que contiene bacterias y levadura. A nivel de sales minerales, esta bebida ayuda a la absorción de calcio y magnesio, útiles para los huesos. Al igual que la miel, sin necesidad de ser fermentada, alivia naturalmente la irritación de la garganta por las propiedades antiinflamatorias y antibióticas. La abeja añade grandes cantidades de bacteria de ácido láctico en la miel y al producir el hidromiel, es fermentada con estas bacterias junto con las levaduras silvestres, matando todos los patógenos peligrosos, inclusive aquellos resistentes a los antibióticos. Al consumir esta bebida, la bacteria se transfiere a la sangre y así su trabajo ayuda a prevenir muchas infecciones y propicia la desintoxicación del cuerpo. Cabe destacar que es una bebida alcohólica, por lo que hay que consumirla con moderación. Su concentración alcohólica varía entre el 8% y más de 20% y es una bebida versátil y variada. Se fabrica y se sirve carbonatada o no carbonatada, fría o al tiempo. No tiene que ser siempre dulce, ya que los estilos pueden variar entre seco, semidulce y dulce.